Mílica Menor de San Francisco, en la Arquidiócesis de La Paz. Querida comunidad, la liturgia de la palabra de este domingo nos introduce a una de las páginas, diría, más luminosas del Evangelio, el tema de la oración de Jesús y la oración que Jesús enseña a sus discípulos, los discípulos de ayer y de hoy y de todos los tiempos. La primera lectura nos introduce en el increíble diálogo entre Dios y Abraham. Es un diálogo que implora la salvación para Sodoma y Gomorra, que lo hace con atrevimiento, diría, de parte de Abraham. Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Es una oración de intercesión y de audacia. Dios acepta la postura misericordiosa de Abraham, que se preocupa de los habitantes de las dos ciudades. Está dispuesto a escucharlo, pero no puede hacer nada frente a la humanidad totalmente corrupta y mala de Sodoma y Gomorra. No se encuentra allí ningún justo que permita a la misericordia de Dios Padre actuar para toda la población. Por eso, que Dios Padre después enviará a su propio Hijo, el único y verdadero Justo, para introducir la misericordia del perdón una vez para siempre y para todos. A Cristo mismo, que en la cruz dará su vida para salvarnos. Así como Abraham, también nosotros nos dirigimos a Dios muchas veces, con sinceridad atrevida y con preguntas humanas muy fuertes. ¿Por qué tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué la violencia en contra de los sencillos y de los pequeños? ¿Por qué parece que los poderosos siempre la tienen que ganar? Hay que evitar la tentación de endosar a Dios la responsabilidad de los males que hay en el mundo. El mal existe, es fruto de la libertad corrupta del hombre soberbio y egoísta, del hombre endiosado del poder y del dinero, del hombre ciego que no es capaz de leer el sentido y la belleza de la vida como don del Padre que lo hace hermano solidario y no enemigo controlador y poderoso de los demás. El Salmo responsorial responde a estas cuestiones y nos muestra otra característica de la oración, la característica de la confianza en Dios. Dios, cuando te invoqué, hemos escuchado, cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma, el Señor es sublime, se fija en el humilde, cuando camina entre peligros me conservas la vida, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos, así hemos proclamado en el Salmo. No hay verdadera oración, si la confianza en Él que nos escucha, que camina a nuestro lado y que no permite que nada malo nos pase. Vayamos al Evangelio que hemos escuchado. La escena, el contexto, es la pregunta de uno de los discípulos de Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Era propio de cada maestro enseñar a sus discípulos a orar, así como los discípulos le piden a Jesús una oración distintiva, propia del grupo, como lo había hecho también Juan el Bautista. Jesús acoge este pedido, pero supera la expectativa de los mismos discípulos. Jesús, no solo les enseña una oración, sino les enseña la oración de la Bá, del Padre. Los pone a ellos como hijos frente a Dios como Padre. Nadie se atrevía a dirigirse a Dios llamándolo Padre. Solo Jesús, el Hijo único, podía haberlo hecho. Y Él nos comparte a nosotros esta gran experiencia. En Jesús somos hijos y podemos justamente dirigirnos a Dios llamándolo Padre. Entonces la oración se hace intimidad, se hace experiencia intensa de Dios, cae en las distancias, somos hijos adoptivos. Ya la oración no es una obligación, no es un simple rezo, es relación, es encuentro, es paz, es comunión vital. Es la experiencia de Jesús que constantemente buscaba al Padre día y noche porque, lo dice Él, yo y el Padre somos una sola cosa. La constancia entonces de buscarlo a este Jesús, a este Dios, es parte de la oración. Es la actitud del amigo que insiste para que se le abran la puerta para recibir comida. Es la actitud de la viuda que quiere ser escuchada y atendida por el juez malo. Constancia, fidelidad, perseverancia. La oración es entrar en el misterio de Dios, un misterio que nos resulta difícil de entender y aceptar, donde a veces hasta nuestra humanidad choca y se revela con lo que estamos viviendo y lo que se nos viene en la vida. Es perseverancia esta oración. Pidan y se les dará porque al que pide se le dará. Dios es un Padre que siempre da cosas buenas a su Hijo. La perseverancia se apoya en la confianza total del orante con el Padre. El Hijo deja de lado los temores, las dudas, con serenidad y libertad se abandona al Padre que sabe lo que realmente necesitamos. En este sentido la oración siempre es eficaz, aunque no responda a lo que esperamos, a los proyectos de nuestra mente, a lo que desearíamos recibir. es eficaz porque realiza los proyectos de Dios con nosotros, porque la mirada de Dios sobre nuestra vida y sobre sus necesidades es más alta, más amplia que las nuestras. Debemos aprender de la oración de Jesús en la huerta de los olivos. Padre, si es posible aleja de mí este cáliz de dolor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios sabe realmente lo que necesitamos y lo que es bueno para nosotros. Volvamos a meditar una vez más el Evangelio. Lucas presenta, si se han dado cuenta, solo cuatro peticiones respecto a las siete que presenta el evangelista Mateo. Fácilmente dicen los estudiosos que estas eran las palabras mismas pronunciadas por Jesús y que después fueron enriquecidas por la experiencia de la comunidad que había escuchado Jesús en otros momentos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos nuestro pan de cada día, perdónanos nuestros pecados. Las primeras dos son expresión de la alabanza y adoración a Dios y las segundas se refieren a nuestra experiencia humana. El dinamismo entre las dos partes nos da el verdadero sentido de la oración. La espera y el compromiso por el reino y la alabanza del Señor son el gran proyecto del amor misericordioso del Padre sobre la humanidad y estos deben alimentar el compromiso histórico y concreto por el pan de cada día para nuestros hermanos. El amor a Dios debe ser fuente del perdón y reconciliación entre nosotros. Las dos partes se unen y se complementan fuertemente. Alabarle a Dios y comprometernos con nuestros hermanos. Podemos preguntarnos en este momento después de estas reflexiones ¿Nosotros tenemos un hábito de oración? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo se relaciona la oración con la vida? ¿Cómo la alimenta? A veces vivimos la oración como un refugio intimista y nos sentimos buenos porque realizamos nuestros rezos otros otras veces oramos en momentos de necesidad de dolor a veces sentimos que Dios no nos escucha también hay quienes dicen que no saben rezar y que nadie se lo ha enseñado lo primero creo es darnos tiempo para Dios cada día en la oración personal y en familia cada semana en la participación en la eucaristía de la comunidad es importante además de darnos tiempo para Dios construirnos hábitos de oración y vida espiritual y no hay que tener miedo tampoco vergüenza en pedir ayuda y acompañamiento si decimos no sé orar busquemos a quien nos pueda ayudar importante también es colocar nuestra vida como parte de la oración hay que hablar a Dios de lo que hacemos de lo que sentimos de lo que compartimos con los demás en la vida de lo que nos da alegría como también de lo que nos hace sufrir Dios es cierto nos conoce como nadie pero Él quiere escucharnos y a sí mismo hablarnos Dios quiere escucharnos pero también es importante hacer de la oración la fuente de nuestro actuar danos nuestro pan el pan es donde Dios y es para nosotros atender con misericordia las necesidades de nuestros hermanos es el sacrificio de oración más agradable que podamos presentar a Dios trabajar por la justicia es parte del reino del Padre que quiere que todos vivamos en fraternidad y dignidad perdonar y pedir perdón para nosotros y también por aquellos que nunca lo hacen nos compromete a ser personas que rechazan las divisiones las confrontaciones las armas verbales de la calumnia y la mentira para ser constructores de paz agentes de reconciliación esto es parte también de la oración y que nuestra vida sea oración querida comunidad con actitud filial oremos al Padre sin descansar oremos para aquellos que no se dan tiempo para hacerlo o que no quieren hacerlo que seamos la voz orante de la humanidad porque Dios es el Padre de toda la humanidad Amén